Bueno, ahí nos vemos. Gracias, Jessy. Ya estamos llegando, cabritos. Ya me trajo mi amiga después de quitarme el tiempo. Bye. Toda la santa mañana. Ya llegué con el viejo. Miren, llegué con esto de Navidad. Y le traje al viejito esto. Porque le voy a decir que fui a comprar las cosas para grabar. Para grabar. Sí, para grabar cuando estamos sacando el arbolito. Entonces vamos a ver cómo me recibe el viejo. Es que yo me fui a buscar los accesorios para el video sacando nuestro arbolito. A ver, cabritos, que dice mi tía la guacolota que está enojada. Cómo se ve enojada, casi se ve acá en los pelos. Pero enojadísimo. Y macho, y macho. Ay, es que no sé si pasa. Viejito de mi corazón. Oye, no me dijeron el candado. No me voy a poner el árbol. Yo llamo a ti. Tranquilo, viejita. Es que mira, me fui a buscar esto. Lo pongamos poniendo el árbol. Órale, póntelo. Ahí está. Póntelo. ¿Ya quedaste? Eh, ahora sí que dime, vamos, vamos, vamos. Vamos a poner el árbol. Vamos, feliz Navidad. Viejo, vángala. Feliz Navidad. Vamos a poner el árbol, cabrito. Vamos a bajarlo. Viejo. Ya, deja de ir. Pégate. Ya, vamos acá. Gente, ándale ya, guacolota, que yo no puedo. Miren. Está hasta acá arriba, pero yo solo no puedo. A ver, vamos, órale. A ver, vamos a ponerlo. Hay que bajar primero esa maleta. ¿Qué tiene esta maleta ahí? Ah, creo que son las esferas, eh. Ay, vete. ¿Está pesado? Le abra la tiche. Ah, no. Ay, no, acá está mi vestido de novia en esa maleta, cabritos. Que desde que me casé no lo llevo a la tintorería. Ese vestido lo voy a regalar a alguna cabrita que esté por casarse. Allá abajo, la tarota exagerada. Ándale, arrastralo, que perdemos tiempo. Mueve, otra vez. A ver, a ver, ya te ayudo. Ahora, yo te ayudo. Ándale, ándale. A tu casa. Ah, no, ya se rompió. Vamos aquí ya, cabritos. Por fin, después del rato que estaba el viejo duro y duro con eso. La verdad es esa la tumba. Aquí está la base. La base. Cabra, parate, ven, mira. No estoy yo. Ándale. ¿Quién quería sacar el árbol? Pero tú eres la que vas a hacerlo. Yo lo voy a sacar porque es para mí. Ah, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Pero falta la otra parte. ¿Cuál? La parte de acá, la parte de acá arriba. Uy, 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 voy a saber cuál es. A ver. Es que esto me acuerdo que la gina, mira. Este está todo quebrado de acá. Ah, no, no. En la etna. Viejo, empieza de abajo, no de arriba. Yo empiezo donde me dé la gana. No puedes decir nada. Ya. La luz. Las luces. Las luces, tía. No tienes luces. ¿La ginata te las rompió? Sí, es cierto. La ginata. No, pues, entonces no vamos a poder poner la rueda. Ah, no, no, no. Oye, ¿cómo vamos a tener la luces? Pues, por eso, pues, luego lo ponemos. Cuando las compremos. ¿De cuándo? Pues, luego, mañana vamos. Uy, porque ahorita. Cuándo. ¡Gracias!